Bueno, estamos en la Plaza Roja, de nuevo, de noche ahora, pero con un poquito más, bastante de visibilidad que esta mañana, en medio de la nieve, tenemos incluso pedazos de cielo y hasta la luna, así que no, uno no se puede quejar. Lo único problema es que el piso está re patinoso, está muy difícil caminar sin gastarse, pero bueno, hasta el momento, aunque no lo crean, me he caído en todo el día, muy groso. Bueno, son apenas las 5 y algo de la tarde, pero por supuesto ya es de noche, pero bueno, no está tan frío, no nos vamos a quejar por ahora. Saludos para todos, camión fuera.